Pasemos a temas económicos, llegó el mes de diciembre y si aún no ha recibido su aguinaldo que de acuerdo a la ley federal de trabajo le corresponde, tiene hasta el día 20 de diciembre para obtenerlo, de lo contrario el incumplimiento podría generar multas a los patrones por más de 18 mil pesos. Antes el aguinaldo era sólo una gratificación que de manera voluntaria, el patrón lo otorgaba a sus trabajadores con motivo de las celebraciones y fiestas de fin de año. Hoy es una prestación obligatoria para todos los patrones. Que tienes hasta el día 20 de diciembre para entregar el aguinaldo, los patrones, eso significa que lo puedes entregar en cualquier momento del año. Una prestación que los trabajadores aprovechan para adquirir bienes y servicios o el pago de alguna deuda debe hacerse en efectivo y de ninguna manera está permitido hacerlo con mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo que represente sustituir a la moneda. Y conforme va pasando la antigüedad se va incrementando ese aguinaldo y conforme va aumentando se aumenta un día. El pago del aguinaldo podrá efectuarse por medio de depósito en cuenta bancaria o cualquier otro medio electrónico. Los gastos que originen estos medios alternativos de pago serán cubiertos por el patrón. De incumplir las empresas pueden recibir una multa entre los 18 mil y hasta los 365 mil pesos. Con imagen de César García, Noticieros Televisa, Analilia Ramírez.